Dime de lo que jugo Ey ey ey, adiós te caiste No, no me caí, es que sentí que al piso me quería decir algo y como que me pegue a él Claro que me caí Obvio, no me viste en el piso Estoy en casa esperando que llegue, vamos a buscarme Ey ey ey, vamos a abrir, llegaste No, no, estoy aquí pero no he llegado Claro que llegue, entonces es que ahora me voy Claro que llegue, si estoy aquí Pasionados ahí Vállate la boca, me voy Que tú buscas Las llaves del caja que no las encuentro Pero, ¿dónde tú dejaste las llaves? Allí, miralas allí, miralas allí Pero te buscan Chicos, no sé dónde están, qué pregunta es esa Las estoy buscando porque no sé dónde están las llaves ¿De dónde fue el último que tú las viste? Que te mete un bofetón Las estoy buscando, ¿me entiendes? Si supieras que están en la delante, vas a irse buscando Ah, chomano, tenemos que... José, José Ey, José ¿Te pasa chico? ¿Te quedaste dormido? No, no, no me quedé dormido ¿Y qué? No, ahí estás jugando pelota ¿Serán tus sueños? No, ahí estás jugando pelota ahí, mira La batíe Claro que estás durmiendo Perdón, perdón, está bien, quedaste durmiendo Ya me despertaste, ya no me va a dar sueño Quédate durmiendo ahora, buenas noches Ayer yo no me había dado cuenta Tú te cortaste Nooo, para nada Ayer yo tenía el pelo así de largo y hoy lo tengo así porque se me cayó solo ¿Solo? Solo, se cayó solo, yo no me he recortado Claro que me dejé corte Bájate el cajo Es que tú siempre haces preguntas como imbécil Pero te queda bien Ah, cállate la boca Me dejé cortaste, claro que me dejé corte Pero el pelo se cayó, ¿qué le? Perdón, me equivocaste y todo Perdón, me equivocaste y todo Perdón, me equivocaste y todo ¿Y